¡A la porra lo de congeniar con mis rivales! ¿Dejarás que se salga con la suya? ¿Quiénes sois? Simpatizantes con una misión. Una noble cruzada. ¡Fíjate! ¡Emanoplas! Mamá no quiere que te olvides la comida. Y que no seas tan borde con tu amiga. Ella no es mi amiga. Sí, es normal. Parece muy guay para ti. ¿Ah, sí? ¿Por qué no os largáis? ¡Pero todos! Así que eres la humana de la que hemos oído hablar. Yo soy Emiray y él es Cedric, los hermanos mayores de Amity. Nos hemos enterado de que la pusiste en evidencia en clase y en la brujiferia. Es normal que te odie. Lo sé, pero todo aquello lo hice sin querer. Creía que estaba haciéndolo de maravilla y en realidad estaba estropeándolo. No pierdas el tiempo con Manoplas. Ed y yo somos más divertidos. Ven con nosotros. Y esta de aquí es la sección de no ficción. ¡Ficción! ¡Ficción! ¡Es que ya solo existe la ficción! ¡Entonces que aparte de mi vida es real! ¡No! ¡Otra vez no! Oye, ¿dónde está Gery? Ya voy. Leer no debería ser tan divertido. ¡Largo de aquí! Ahora Amity estará aún más enfadada. Y no creía que fuera posible. No, cuando Manopla se enfada pone esta cara. Vaya, casi me desmayo. Eres la monda humana. Por cierto, volveremos esta noche. Hay cierto libro que queremos... ...ojear. Y otra cosa. Dicen que el paso de la estrella Llorona tiene ciertas consecuencias únicas y mágicas. ¿Te apuntas, amiga? ¡Claro! Genial. Quedamos aquí a medianoche. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Es estupendo! Primero me haré amiga de sus hermanos y luego de Amity. Casi me desmayo.